¡Vamos! ¡Cuidado el sinvergüenza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ocho punto mil, favor! ¡Vamos, venado! ¡Vamos, venado! ¡ łatir!laus ¡Vamos, venado! ¡Vamos! ¡Vamos, venado! ¡Vamos, venado! ¡Fuega! 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 ¡Faliente! ¿Qué vergüenza es esto? Valiente. ¿Qué vergüenza es esto? Ya es muy bien, también llegas a la gente. ¿Qué? 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 Valiente. Con el vanadero aquí, vas a hablar más con la gente. ¿Vas a hablar más con la gente? ¿Vas a hablar más con la gente? ¿Vas a hablar más con la gente? ¿No trató bien? ¿Cuándo no trabajas, tomar por culo? ¿Viste buscar otros trabajadores? ¿No dónde? ¿Aquí, 12 años, 14 años? ¿Para qué? ¡Quiero un muerto! ¡Quiero un muerto! ¡Claro! 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 llevaba 15 y luego pues lo que ha entrado en la furgoneta de franco. Tampoco parece que haya entrado nada más a trabajar en la planta. En el campo estamos todos aquí, así que no hace falta dar mucha más vuelta. Hemos parado, bueno, todos los camiones que eso, bueno, por la típica actuación de la Guardia Civil, que ha querido que pasasen, han llamado a sus jefes respectivos y, bueno, unos han decidido darse la vuelta y otros, como habéis comprobado, han entrado con la ayuda inestimable de la Policía Foral, como habéis podido comprobar. La actitud por parte de la Policía Foral, a pesar de ser lo esperable, no es la deseable. La actitud que han mantenido pues es penosa, evidentemente. Hemos recibido palos, incluso algunos de vosotros habéis sufrido heridas considerables. Algo como tan evidente y tan obvio en una huelga, que es como es el acceso del comité de huelga a las instalaciones, por parte de la Policía Foral, saltándose la legalidad, nos ha impedido el acceso. Que se vea que hay apoyo por parte de la gente, que no somos solo los trabajadores que estáis aquí, la gente que hemos venido a apoyaros. Ha habido momentos de tensión, nos hemos comido alguna que otra, pero decir que, bueno, pues que habéis demostrado un orgullo de clase importante y que mucho ánimo, que la pelea va a ser dura, la pelea puede que sea larga, pero desde luego que lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que las cuatro personas despedidas que quieren volver a trabajar el día de mañana estén aquí. La empresa lo tiene muy fácil si quiere terminar con este conflicto. La empresa lo que tiene que hacer ya lo sabe, es readmitir a los trabajadores. Entonces vamos a luchar por ello y mucho ánimo. Desde ya a las seis de la mañana intentábamos que los compañeros de la plantilla que estén con nosotros aquí apoyando esta huelga, lo que nosotros queremos conseguir, la plantilla también lo quiere. Lo que nosotros no tenemos, la plantilla, el resto de la plantilla que ha entrado a trabajar, tampoco lo tiene. Tenemos que readmitir a esas personas que han despidido, que antes los tenían como esclavos, como trabajadores animales, y después cuando ya se ha regulado sus derechos, se han tenido sus derechos claros, hala, ya no me hace falta, vete de aquí que ya buscaré otro. Transmisión, distribuidos, transmisión, distribuidos, transmisión. A 8.info A 8.info